Yo les decía que hoy iba a venir la bicho olímpica. Sí, la bicho olímpica. Pero para el brazo, ¿está acá? No tengo ni idea, señores. Mirá. Mirá. Bueno, muy bien. Señores, aquí está este olímpico. ¿Y qué metrías en esto de la bicho olímpica? Porque yo soy así como especialista en los Juegos Olímpicos. No tenía ni idea. No, te voy a dar un besito para tranquilizarte un poquito. No, no tenemos besada. Me encanta igual cuando te enojas. Sí, te voy a dar un besito. Y viene con el chaleco olímpico y todo. Claro, porque tiene que estar preparado, ¿viste? Muy bien, claro. Mucho cuidadito, porque capaz de ser fecho el piso yo ahora. Sí, sí, sí. Así que la bicho olímpica especialista en las Olimpiadas. Especialista en las Olimpiadas. Así como de... Sería la Gonzalo Bonadeo de, digamos, de las chicas. Claro, sería una cosa así, este, la mitad de Gonzalo, más o menos, este, sería así, más o menos, porque, ¿qué es lo que digo yo? Sí. La Olimpiada, viste, que vos ves por las televisiones y vos decís, ¿y cómo hacen esos guasos, viste, que nadan, qué sé yo, viste, todos los deportes. Y entrenan mucho. Claro, entrenan mucho, pero yo lo que vengo a hacer, madre, ahora, es traer la Olimpiada a la vida cotidiana tuya. ¡Ah, qué buena! Del vecino, de la vecina, del ama de casa, del amo de casa y qué sé yo, cuántos más, ¿no es cierto? Qué bien. Porque yo te lo vengo baja, así el olvido. Vos decís, ¿yo para qué deporte serviré? Y yo, la bicho olímpica, te lo voy a decir alíntate. No me digas. Yo te digo eso, lagarto, porque yo te detesto, así, yo te analizo, yo te analizo la situación, así. Ah, bueno, y a ver, ¿y cómo sería? A ver. Pónele, vos hizo de esas, que ponele un viernes, vos decís, va a la verduleria, qué sé yo, va a comprar una zapallita. Y el verduleria te dice, así, qué sé yo, y vos decís, levante, acá levante, pero, viste. Y el verduleria te dice, te voy a invitar el viernes, que vamos al baile, viste. Y vos decís, papá, llega el viernes, son las 8 de la noche, son las 9, son las 10, son las 11, el teléfono tuyo no suena a ningún. No suena, sí. Entonces vos decís, no importa, me voy igual al baile, me voy sola al baile, te va al baile vos. Sí. Estás bailando, que si yo conoce otro guaso, viste, conoce otro guaso y te dice el guaso, pero un momento acá voy al baño, ya vengo. Sí. Pasan las horas, pasan las horas, las horas, las horas, y vos te quedas, te hay, solaza. El guaso no volvió más. No, no, no. Y ahora ha pasado. Agarra y vos decís, me voy a las casas, porque ya viste, viene doblada, viste, toda la situación. Entonces llama un remi, y el remi te dicen, 5 minutos, toma ahí. Pasan 5, 10, 15, 20 minutos, una hora, 3 horas y media, y el remi nunca aparece. Te vuelve caminando a las casas tuyas. Llega con un embroncadón terrible. Y qué es lo que te digo yo, para qué deporte servi vos, para qué, te tenés que anotar para clavados. Es la Olimpia de Vozo Especialista en clavados, madre. Mira la plaquita, mira la plaquita. Vos te tenés que anotar en clavados. Esa especialidad. Claro, porque te han clavado una otra y otra, viste. Entonces vos te tenés que anotar en clavados, ese sopero. Este sería un caso. Ese sería un caso. Después yo te tengo otro caso. Sí, a ver. Ponele, vos un guaso, viste, que ven y te gusta, qué sé yo, la del kiosco, viste. Sí, la del kiosco. Para hacer todos los comercios, viste, te gusta la del kiosco. Y vos le invitas, le invitas a salir, le invitas a salir, voy a decir, vamos a invitar a salir. Y vamos a tomar una helada, le lleva a tomar una helada, el que le lleva un beso y no hay forma. Vamos a tomar, qué sé yo, un pritiao. Un pritiao. No hay forma. Vamos al baile, no hay forma. No hay forma y hace como 5 meses que vos ven y tiran dola, tiran dola para que te dé un beso. Y al año, más o menos, te tira un pico nomás, así seco, viste. Pero al año no. Al año. Vos te tenés que anotar, él mira la plaquita. ¿En qué? En el remo. En el remo. En el remo. Vos sos especialista para el remo. El remo, está bien. Le va a ganar todo. Está bien, está bien. Tienes que sema, sema, sema. Claro, muy bien. Después este, que este te juro que ya está lleno, así en los barrios se va lleno este deporte. Sí. Que vos tenés como alergia, así viste, al trabajo. Que no sos muy amigo de hace cosa, viste, eso que me ha llamado vago, viste. Eso que le sacan bar y se las cama, viste, más o menos. Porque todo el día ha costado, viste. Vos tenés que anotarte en nada. Tenés que hacer nada. Nada, nada. Viene la plaquita, tenés que hacer nada. Ahí está. Y vos ganas, pero, vos ganas, pero. Porque vos sos especialista, tenés que hacer nada. Entrenas todo el año para eso. Claro, claro. Hay que entrenar todo el año. Exactamente. Yo yo no es cobario, yo no es cobario. Este, y después lo último, ya parece bien, en la guía. Este, vos si tenés un grupo de amigos que se juntan a hacer lo mismo que vos. Si se van al kiosco, ponen, y se pasan como 5 horas sentaditos tomando una coca, un minito, viste, que ven, la gente pasa. Viste, que son amigos de no hacer nada, viste. Sí. De no hacer nada. ¿Qué es lo que tienen que hacer? No desperdicien la conexión que tienen. Sí. Porque el grupo de amigos tiene conexión. Nado sincronizado. Mira, ahí va la plaquita, ¿ves? El deporte específico para ellos. ¿Cuál? Claro. ¿Entendés? Porque está justo para poder hacer nado sincronizado, porque hay que sincronizar, no hace nada, ¿no? Claro, exactamente. Hay que sincronizar si va a la gente. Hay que tener de acuerdo, ¿eh? Claro, 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 claro. Muy bien, exacto. Muy bien. Así que, bueno, yo voy trayendo. Nosotros con la vaquita nos vamos a estar a la tarde en nado sincronizado. Nado sincronizado. Mi me parece, no yo no les quería desee, pero me parece. No los cobrarios, varios también, acá los cobrarios, también van a queri. Van a queri. También Cuello, Martín. Sí, sí, sí. El ese y todo. Le vamos para uno de la EGLI y me dijeron que al yemo lo tiene. El rey. Me mandaron a desee, madre. Me mandaron a desee. Bueno, gracias, Laguija. No, gracias, Picho. Bueno, especializo. La verdad que desconocía que eres especializada en Olimpíadas. Y yo me voy llenando, Laguija. Llenando, pero traete lo último momento lintante acá. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Viste, bichito. Sí, te dijo bichito. Ay, que se pone así, te voy a reclamar otro beso. Te voy a reclamar otro beso. Así, mira. Y te voy a hacer unos masos. Vos tenés que arrojar el remo también. El remo, pero yo llego a puerto yo. Yo llego a puerto ya. Tanto remo, yo llego a puerto. Bueno, bueno, muchas gracias, bichi. Bien, bueno. Las 10 con 22 minutos.